Mami, dame el carabelo, mami, a mí dame el carabelo, mami, a mí dame el carabelo, mami. Mami, dame el carabelo, mami, dame el carabelo, mami, a mí dame el carabelo, mami. Mami, dame el carabelo, mami, a mí 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 dame el carabelo, mami. ¡Vamos! 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 ¡Flegia! ¡Vamos! 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 ¡Flegia! ¡Flegia! Flegia! Flegia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Camino! ¡Vamos, Camino! ¡Agua! Caramelito, caramelito, caramelo Mami, dame caramelo, dame un poco Chupake, 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 chupake Caramelito, caramelo, chupake, chupake De fresco, de chocolate ¡Agua! ¡Agua, bien, para ti, pirulín! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Aplausos! Vamos a recibir con un fuerte aplauso aquí ¡Vamos, Camino! ¡Vamos, Camino! ¡Vamos, Camino! ¡Vamos, Camino!